En este momento te puedo decir que hay el caso de origen, estaremos durante el día de hoy, seguramente se estará sabiendo el resultado que se dará a conocer del otro caso, si existe o no, pero bueno, en estas cosas no hay que hacer casa de bruja, sí transmitir tranquilidad, seguridad y aplicar los protocolos como se necesita, estamos ante un enemigo, como siempre digo, invisible y bueno, y los que sí estamos seguros y tranquilos, se han aplicado todos los protocolos como corresponde y nosotros desde la parte gremial hemos estado trabajando siempre con nuestros afiliados, entregándoles máscaras, por ejemplo, mamparas que el banco puso para cada trabajador para atender y todo eso, pero bueno, hay cosas que por ahí exceden y pueden suceder tranquilamente. Yo creo que cuando no pasaba nada, que estuvimos transitando un camino donde lo veíamos que era en Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires, que pasaron los casos, había una cierta tranquilidad dentro de todos los compañeros, en todos los trabajos, vamos a hablar de bancario, en todos los lugares. Ahora que empezó a saltar en la provincia de Santa Fe y que se está profundizando y se empieza a sentir ese miedo que antes no lo tenían, que incluso hacían que la gente esté más dispersa y hasta en las propias medidas de seguridad para distanciamiento o usar barbijo. Y el tema del regreso al trabajo es complicado porque hay una estigmatización de la gente seguramente que es lamentable que pueda tener, porque todos tienen miedo y la idea es que la inserción en el trabajo nuevamente tiene que ser tranquila, pero creo que tendría que ser tranquila y sin ningún problema, pero no escapa que muchos compañeros ahora tengan todo ese miedo por los casos y bueno, a todas las empresas seguramente les sucede y por ahí la inserción o el formato o lo que piensa del contagio la gente hace que tengan sus temores.